Bueno, mi nombre es Juan Fuentes Molina. En el año 1984, empecé a hacer entonces los tambores de bomba. Quedaron un desastre, ¿sabes? Pero le fui refinando la cosa hasta que hoy día, pues, quedan así como se ven ahí, ¿verdad? Tambores de bomba, boleador y subidor. No había muchos periódicos y para poder uno conocer lo que estaba pasando en el pueblo o en todo el litoral, la gente cantaba lo que pasaba con esos instrumentos. Desde ahí entonces, Loíza levantó el arte de bailar, de expresar la bomba, expresar su sentimiento, su arte a través de la bomba. A las 12 de la noche, ellos sacan los tambores con un ron que ellos lo llaman pitorro, bebiendo, riendo, cantando, hasta las 8 de la mañana tocando la bomba y canciones que ellos inventan. Pero me encanta porque todavía realmente esos genes de la raza negra que una vez llegaron aquí, que vinieron de por allá por ganas, todavía ellos, todavía lo sienten y todavía lo viven. Me encantaría que eso se dejara sentir, que la gente viera realmente que pudiéramos vivir más en armonía sin tener que estar en otro escenario de conflicto. Así que ese fue mi mayor interés. Preservarlo, era la palabra, preservarlo. Y transmitirlo, comunicarlo, llevarlo a otros. Que nosotros tenemos identidad. Que nosotros sabemos lo que somos y sabemos lo que queremos.